esto viene de tampa florida by mark design dice escanea con tu cámara he hecho por boris was en la diéspora en tampa con ese cuchillo vamos a ver lo que me encarga aquí desde venezuela o todo puerto rico esperate, esperate, esperate que llevo ahí tenemos otra taza, un aplauso ya, familia nosotros solo tenemos una taza una taza mira aquí tenemos otra y miren esta taza que lindo es nuestra segunda taza así que algo memorable para nosotros porque nosotros no veremos café ni nada y no tenemos taza bueno y dice papá torre yo soy la torre pero bueno estamos ahí como quiera estamos ahí como quiera pero me encantó de verdad y es como que no se está ahí está como que no se sale no es un sticker 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 ¿cómo hicieron esto? familia miren esto ustedes saben que muchas tienen como stickers pegados pero no miren esto no es un sticker esto está en la taza adentro ¿cómo lo hacen? no tengo ni idea y pues bueno aquí nos mandaron unos juries miren y mira la tela que es como suavecita miren esto este es de quien? de jaco de jaco tiene que ser déjame verlo sí, este es de jaco miren aquí miren que lindo pero no has dicho de donde viene esto? si esto viene de de mark by mark design miren miren aquí miren by mark design como quiera se lo puede dejar aquí miren aquí miren que lindo este es el de jaco enséñale enséñale el de este de quien es? este es de una de las nenas tiene que ser si de una de las nenas este hecho por boricua en la di en la diáspora este es de otra de las nenas miren este es de otra de las nenas en las mangas también dice la familia de la torre y yo creo que este es uno mío no, este es mío ya lo miren que duro se ve mira que lindo que duro se ve y la resolución de la ya fijé el comentario ahí ya está ahí fijado ya no se ve brutal verdad? como que no se le ha hecho la calidad se ve otra cosa real se ve su y la mía? aquí está la tuya miren que lindo ya no tenemos que poner por un video para algún challenge o algo que es lo que es bruto estoy sorprendido con la calidad de la tela y la calidad del print yo creo que es que yo creo que en el video se nota como se ve la foto o sea como se ve es como que y mira el pantalón viste el pantalón si todos los detalles la manga la familia de la torre está bien lindo bien lindo bien lindo así que gracias a Bymark Design muchísimas gracias ahí ya le pusieron ahí ya le puse ya Estefan y le fijo el comentario Bymark Design fue el que nos envió esto el instagram es este es el arte el arte lo hizo Edgar Raya Bajo ah este es el arte te acuerdas que fue el que nos mandó el van si el arte lo hizo Edgar Raya Bajo Illustrator 393 ahí está si lo pueden ver esa personita fue el que hizo el arte y no ha hecho otro arte más que de verdad le mete durísimo otro nivel se cae una tarjeta donde vino los abrigos ah esta si si ya se lo enseñe si esta en las redes sociales en todo lo pueden buscar como Bymark Design o Edgar Illustrator Illustrator